Sobrevivir en el mundo empresarial en los tiempos que corren no es tarea fácil. Por eso, Top Digital y Activa Mutua quieren ofrecer una serie de herramientas que faciliten el trabajo del autónomo y lo hagan más competitivo. Para ello, Top Digital desarrolla unas jornadas en colaboración con Activa Mutua y la Cámara de Comercio de Málaga, bajo el nombre Comunicación, Formación e Información, claves del éxito para el autónomo. Más de 80 empresarios han recibido una amplia formación sobre nuevas tecnologías y cobertura social en la Cámara de Comercio de Málaga. Yo creo que hemos diseñado unas jornadas gracias a Top Digital y a Mutua Activa. Se sacarán lecciones de provecho para el día a día de sus empresas y podían adaptarse a las nuevas tecnologías y a los nuevos conocimientos tan necesarios hoy en el mundo de la empresa. El autónomo de hoy día lleva la oficina a cuestas, pero quizá no conoce bien todo lo que las nuevas tecnologías aún pueden hacer por él. Desde luego, estas jornadas están levantando y van a levantar una serie de inquietudes sectoriales donde tecnológicamente en la actualidad no se aprovechan los recursos y estos recursos ahora son imprescindibles. Igualmente, Activa Mutua quiere informar y asesorar a los autónomos de la cobertura social que pueden llegar a tener. Nos hemos puesto a disposición de cubrir, de informar y de formar sobre las necesidades que el autónomo y los asociados a la Cámara tengan. La jornada estuvo apoyada por la Comisión de Autónomos y la Confederación de Empresarios de Málaga y seguirá realizándose en distintas localidades de la provincia de Málaga.